La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Que existió del partido, que existe del partido, con la sociedad en su conjunto, donde fuimos desencantando con la forma quizás de hacer política, quizás de gobernar, pero también hoy es una gran oportunidad para regresar, y yo lo he dicho de manera muy contundente, regresar a la base, regresar a la militancia, regresar a banderar las causas, porque hoy algo real que tenemos es una gran decepción. Así como hay aceptación de Morena, también hay una gran decepción por la forma en la que se ha gobernado. Hay mucha coincidencia en que el país no va bien, hay mucha coincidencia en que Zacatecas no va bien, y nosotros tenemos que llegar a ser una oposición responsable, una oposición objetiva, pero además una oposición muy madura, que pueda llegar no con la confrontación, no con los señalamientos a ultranza de las administraciones estatales, municipales o la federal, sino que tiene que ser una oposición que resulte atractiva para poder abanderar las causas de la sociedad, de las que nos alejamos, como ya lo decía. Y hablo de las maestras y los maestros, hablo del tema de salud, hablo del tema del campo, hablo de las jefas de familia, hablo de los jóvenes. Estamos en una gran área de oportunidad para poder construir el PRI competitivo, que no solamente necesita la militancia del partido, que hoy va a ser un punto de atención toral en la estrategia de esta dirigencia, sino que además tenemos que resultar atractivos para que vuelvan a brindarnos la confianza, la sociedad que dejó de creer en nosotros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es regresar a escuchar a la gente, tenemos que regresar a escuchar a la militancia, tenemos que regresar a la base. El PRI llega un momento en que se concentraba más en atender a la nómina que en atender a la militancia. Ese es el gran reto en el que hoy estamos. Es parte de los errores que cometimos, porque hubo excesos, porque hubo equivocaciones y que le costaron al partido. Yo estoy convencido que el PRI es el mejor partido de este país, que el PRI es un partido que ha construido la historia de este país, que le dio vida a muchas de las instituciones en este país, pero quienes muchas veces se equivocaron o no se equivocamos, fueron las personas. Hoy el tema es que regresemos la vida al PRI a través de la sociedad y a través de la militancia que está convencida y que nos ha acompañado en las buenas, en las malas y en las peores. Gracias.